Champion Records, vamos a hacerlo Esto es pa' que baile, pa' que lo gocen Esto es pa' que bailen, pa' que lo gocen Esto es pa' que bailen, pa' que lo gocen Pa' que, pa' que Pulo ni bandolera Tienen lo suyo y me perrean la noche entera No necesitan un baboso pa' quemar la carretera Tienen un combo de amiguitos los días janguean Pulo ni bandolera, pulo ni bandolera Tienen lo suyo y me perrean la noche entera No necesitan un baboso pa' quemar la carretera Tienen un combo y todos los días janguean Ella me vacila cuando estoy en la tarima Ando como DJ son rompiendo sus amigas La nena se prende más rápido que gasolina Se me ponen cuatro y yo le doy pa' encima Ella es farandulera, tiene varios en listo espera Le gustan los nenes sangre nueva Lleva el cachipasto en la cartera Pa' mí tú me traes arrebatado sin fumar marihuana Traime a tu amiga y a tu hermana Que esté polia mola hasta por la mañana Una talla sana Besitos de tres con marihuana Le gusta fluir con varios, tú no le bajas Puloni bandolera, puloni bandolera Tienen lo suyo y me perrean la noche entera No necesitan un baboso pa' quemar la carretera Tienen un combo y todos los días janguean Puloni bandolera Tienen lo suyo y me perrean la noche entera No necesitan un baboso pa' quemar la carretera Tienen un combo de amiguitos los días janguean Él te deja sola y ahí es que nos vemos Anda con par de diablas, eso lo sabemos Llegamos a la disco, la despierta de este lado Me relaja con mi tía loco, los míos encapuchados Y la puta sueltando tickets Ella me dio dos mil pa' que me ubique Lo de nosotros un día es como el de Shakira y pique Las demás que no se piquen Ella está dura, lo supiste en cuanto tú la viste Mira, JP, dime esta pa' switche Es que tú quieres un diablo y yo que soy el nene Pa' que los panties te quite Puloni bandolera Tienen lo suyo y me perrean la noche entera No necesitan un baboso pa' quemar la carretera Tienen un combo de amiguitos los días janguean Nah, espera dímelo Rich Boy Después estamos pa' el putero, oíde Ja, yeah Vos tal, los santos baby Ja, ja, espera dímelo Rich Boy, ja, ja Monkey, ese es el álbum baby Ricky Ray es en la casa, ustedes saben ya Monkey